El nombre es Sergio Neyos González, director de la Casa de la Cultura. Quiero dar la bienvenida a este día de hoy a todos los estudiantes, profesores, personal administrativo. Este año tendremos nuevamente la modalidad virtual y presencial en las clases de instrumento que tenemos con algunos profesores. Sin embargo, la mayoría seguiremos con la matrícula de manera digital y tendremos una estrecha comunicación con padres de familia para toda la temática de las agendas académicas y artísticas de este año. Así que esperemos que sea un año donde todos cumplamos con los protocolos, aforos, reglamentos y podamos salir un año más exitoso como lo viene haciendo la Casa de la Cultura hasta el día de hoy. Muchas gracias y los esperamos ya sea vía digital o presencial en la Casa de la Cultura de hoy.